Es que viene, ¿no? No, ya viene atrás atrás, Ira. Son siete. No, pero acá venían cinco, ¿cuántas eran? Ira, se están desapareciendo. Mira, se acabó. Pero no ven más, ¿cuántas eran desaparecidos? Son como aquí. Ira, ya vienen tres más subiendo. ¿Michel, Ira, ven? Ira. ¿Cuántas luces? Mira, aquí hubo un avión y aquí hubo un avión. Subieron como siete y se desaparecieron y vienen más héroes de ese abajo. Y se están desapareciendo ahí, mira. Y allá vienen un chico. No sé, ya se desaparecieron siete. Ira, ahí se desaparecen y ahí vienen otros abajo. ¿Saben? No, y ahorita no miraste siete que se desaparecieron allá. Mira, ahí se va a apagar esa. O ahorita se apagarán. Ya no salieron, no salieron. ¿Cuántas eran siete o ocho? Ay, que fue grabar mi celular. Mira, allá se desaparecieron. ¿Y será? Son como ángeles. ¿Ángeles? Yo veo. No, yo creo que son como ángeles. No es normal que un avión vuelen así cerquitas. No, no. No, no salieron. Pero ya se desaparecieron los demás. No, venían un chingo. No, venían un chingo. En la misma parte que se pierden. Y esa traía ya no se pierde. Y no lo que se alcanza a ver en el video que son. No, ¿verdad? No, no. No, no. Mira, aquí está clarita. Aquí fue una... No, ya no salieron. Se perdieron en la calle. Pero en el despacito. Bájate tierra. A ver, si giren. Mira, vienen más para acá. ¿De qué giren así? No, ellos vienen más para acá. Ahí van girando. A ver, los otros se perdieron en los nubes. Ahí ya se bajan. ¿Aviones no vuelan así? No, aviones no vuelan así. Y están como muy lentos. Y van para arriba. Ajá. Ya vienen y se desaparecieron. Ahí se apagan. Pero como que se apagan, ¿no? Sí, ahí se apagan todas. Ahí vienen más allá atrás. ¿Qué más cabrón? ¿No serán meteoritos chiquitillos? Nah, los meteoritos van para abajo, no para arriba. Güey, ¿no se estará quemando alguna casa y...?